Radar Grupero, estamos en todos lados. Gente bonita que nos acompaña aquí en Radar Grupero. Miren, hoy estoy vistiéndome de lujo en este programa porque tengo un invitado que tiene mucho, mucho tiempo en la música. La verdad es que da gusto platicar con gente experimentada, que ha trabajado con grandes y que ahorita nos va a platicar su historia porque ha tenido unas pequeñas pausas en su carrera y ahorita está retomándola con toda la fuerza. Alex Arellano, ¿cómo estás, Alex? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Lupita. Muy contento de saludarlos a todos y pues, como dices, aquí estamos reactivando la carrera y muy contento que nos des esta oportunidad. Oye, Alex, tienes una trayectoria bastante importante. Platícanos un poco, un pequeño resumen nada más para que la gente se entere con quién estamos hablando. Claro que sí. Sí, pues Alex Arellano empieza a tocar el acordeón a los 14 años. Pues yo vengo de una familia de músicos, ¿no? Mi papá también es músico. Ellos siempre han tocado música norteña. Mis tíos, mis hermanos, mi abuelo en Paz Descanza también era músico. Entonces, pues ya lo traigo en la sangre, ¿no? Ya empecé con la inquietud de tocar el acordeón como a los 14 años. Y, pero sí, siempre el estilo de música que escuchaba, pues era Ramón Ayala, que los cadetes, que los invasores. Como yo me vine a los 8 años a California, mi papá, pues aquí tenía en su grupo norteño él, y entonces ahí fue donde nació la inquietud para aprender a tocar el acordeón y cantar. Firmé mi primer contrato con una disquera a los 17, y pues ya era un grupo norteño, antes se llamaba Clave Norteña. Después de ahí, pues me ofrecieron un contrato como solista, entonces ahí ya me lanzo como Alex Arellano. Pero, pues dentro de todas estas aventuras, pues el acordeón ha sido el amuleto de mi buena suerte, ¿no? Que siempre me había abierto muchas puertas y muchos caminos diferentes para colaborar, para hacer videos con otros cantantes, artistas. Entre ellos, pues déjate, menciono algunos, que cuando empecé, pues mis primeras grabaciones grabé con Lupillo Rivera, con las voces del Rancho, con Jenny Rivera. Y después de ahí, pues ya se me viene mucho lo del estudio, ¿no? Empecé a grabar con muchos grandes. Grabé con Alejandro Fernández, Thalía, Paulino, Diego Verdaguer. Le grabé un disco también a Tucanes. Y después de ahí, pues a mí me vino la oportunidad de grabar con Juan Gabriel. Grabé el video de La Frontera y les grabé también en la acordeón a Julián Álvarez, Juan Gabriel y J Balvin por ahí. Entonces, pues ya tenemos tiempo. Y paré de grabar música yo, porque andaba también en gira con Espinosa Paz, pero pues ya era con la espinita, ¿no? De regresar a lo mío. Ya nada más para que chequen ustedes todo lo que ha hecho. La verdad es que trabajar con esta gente obviamente te deja muchísimas enseñanzas, Alex. Pero lo tuyo, lo tuyo también es cantar, no solamente tocar un instrumento como es el acordeón. Cuéntanos, porque aparte eres compositor también. Entonces, cuéntanos un poquito ya más de tu música. Estás ahorita presentando un sencillo que se llama ¿Qué hay que hacer? Platícanos por favor de este sencillo. Pues ¿Qué hay que hacer? Es un tema compuesto por Luciano Luna, Tony Montoya, que pues desde que nos lo trajeron aquí a la oficina de la disquera, Francium Records FM Music, que nos gustó bastante, porque es un tema de fiesta, ¿no? Que nos trae un poco más de alegría ya después de toda esta pandemia. Entonces, es un tema que es fiestero, es como para cuando te habla tu amigo, tu amiga, y dicen ¿Qué andas haciendo? ¿Qué hay que hacer? Vámonos de fiesta. Entonces, pues nos gustó mucho, ¿no? Todo lo que viene detrás de este tema. Y luego el video, pues fue un video muy divertido que lo hicimos por allá en Acapulco. Que hicimos unas tomas en Acapulco allá en un yate, en jetskis, pues muchachas en bikini, pues yo tocando el acordeón y cantando. ¡Pobrecito! ¡Cómo sufriste! Sí, la verdad que sí. Oye, Alex, hablando de ahorita que me mencionas el video, ¿Así es, Alex? ¿Es divertido? ¿Es alegre? ¿Es fiestero? Bastante. Pues todos mis amigos, mis colegas, los que me conocen, pues ya saben, ¿no? Que Alex Arellano nunca se raja. Eso, así deben hablar los del norte. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer esas pausas en tu carrera? Porque la verdad es que tal vez en estos momentos tendrías todavía muchas más cosas de las que tienes, pero tuviste que parar un tiempo. Sí, pues la verdad creo que fueron contratos, ¿no? Contratos que firmé, ciertas disqueras que pues te firman y pues una cosa u otra no se dio. Se detuvo la promoción, se detuvo el proyecto. Entonces, pues ahí fue donde vienen las pausas, ¿no? De no dar seguimiento yo a mi música, de seguir grabando. Entonces, pues yo creo que los contratos fueron los que me detuvieron. Que no tener el equipo correcto, pues, que te apoye y que esté detrás de ti para llevarte a programas como aquí con ustedes, como a una radio. Entonces, pues cuando no tienes el equipo que te está apoyando y respaldando, pues creo que yo como cantante no... Lo mío es cantar y tocar. Entonces, pues tenemos que tener el equipo para llegar más lejos. Y aparte de componer, Alex, cuéntanos, pláticanos de esa faceta tuya de compositor. De repente se me da, Lupita, de repente se me da la inspiración de componer unas rolitas. No es ni fuerte, pero sí me gusta. Pero igual, ¿no? Me gusta también tener temas de otros compositores porque de repente pueden venir cosas interesantes, letras nuevas. Entonces, pues estamos siempre abiertos a crear nueva música. De las composiciones que tú tienes, ¿qué te gusta manejar? ¿Eres romanticón? ¿Eres de corridos pesados? ¿Cuáles son las temáticas que manejas? Pues yo creo que depende del estado de ánimo, ¿no? Hay veces que, pues sí me da por componer una romántica o a veces es una de desamudo. O a veces ando así bien machote y compongo un corrido. O a veces hasta una cumbia en cuestión de que trae ganas de bailar. Entonces, creo que todo depende del estado de ánimo. Oye, quisiera hablar de tu música, pero también me interesa mucho que me platiques ese momento que viviste al grabar con Julián, con Juan Gabriel. O sea, algo que mucha gente no va a poder vivir ya. Cuéntanos un poquito de ese momento. ¿Cómo fue ese proceso y cómo llegaste ahí? Pues la verdad, este, para mí fue un honor y un privilegio, ¿no? Poder participar con ellos, este, pues el maestro, la leyenda, el legado que nos dejó Juan Gabriel, ¿no? Y pues yo ser parte de, en un video y en una rola que es La Frontera, una... Pues quedó sellado de por vida ahí, ¿no? De que, pues yo participé con ellos y salí en el video. De ahí, la manera en que me tocó participar, porque yo trabajo mucho con... Trabajo mucho con la realista de que le sean los arreglos musicales a Juan Gabriel. Entonces, él fue el que me abrió esa oportunidad. Me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una... Un tema para Juan Gabriel. Que van a hacer un video con Julián y con J Balvin. Entonces, me invitaron al estudio y, pues, ahí se hizo todo ese relo, ¿no? Toda esa función que viene con acordeón y luego cambia el ritmo a reggaetón. Y canta con Julián y Juan Gabriel. Entonces, pues, para mí fue una experiencia muy bonita y, pues, muy agradecidos, ¿no? Porque me habían tomado en cuenta. ¿Pudiste platicar con él? ¿Pudiste cruzar palabras? Sí, 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 sí. Este, pues yo me tocó convivir con Juan Gabriel dos veces. Una vez en el mismo estudio, que se llama Soundabout, ahí llegó él y yo estaba grabando para otro artista, no recuerdo ese día. Entonces, llegó él y me miró y me saludó y, pues, una vibra tan bonita, ¿no? De ese ser humano, Juan Gabriel, que, pues, me quedé impactado yo con su presencia en cuanto llegó. O sea, saludaba a todo mundo y convivía con todos. O sea, muy, muy humano. Alex, pues, muchas gracias. Tú nos dices qué hay que hacer para cuando vengas y aquí te vamos a estar esperando en México y que nos mantienes al tanto de qué más viene después de esto. Claro que sí, Lupita, pues, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir enfiestándonos cuando se pueda. Y les encargamos mucho este sencillo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Que ya está en todas las plataformas digitales. Ya también pueden ver el video en el YouTube. Y, pues, agradeciéndoles por este espacio y este momento para dar nuestra música a conocer. Gracias a ti, Alex. Un tema que, la verdad, nos viene muy bien en estos tiempos de temblores en la Ciudad de México, de pandemias, de inundaciones. Pues, ni modo, hay que seguir adelante, hay que echarle ganas a la vida con temas divertidos, convierte de fiesta y bailar. Claro que sí, hay que, al mal tiempo, buena cara, como dicen, ¿no? Así es. Ser positivos. Muchas gracias, Alex. Tus redes sociales, por último, para que la gente vaya a seguirte. Alex Arellano Music en el Instagram y Alex Arellano en Facebook. Ahí les encargamos que nos den un follow. Ok. Muchas gracias, chicos. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del horario en el que sea. Él es Alex Arellano. Vayan a verlo, búsquenlo y no se pierdan qué hay que hacer. Qué hay que hacer, Lupita. Muchas gracias. Un abrazo. Estamos en todos lados. Gracias. 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 Gracias.